Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Censo CINEC presentó los resultados generales obtenidos con la Encuesta Nacional de Hogares 2023, realizada en el mes de julio del presente año. Según los datos dados a conocer, la región brunca es la segunda en el país con el mayor nivel de pobreza, superado solo por la Huerta del Caribe. Ambas superan el 30%, 30.6% y 31.4% respectivamente. De acuerdo con la información publicada este jueves, la pobreza en las zonas rurales cae casi 1.8 puntos porcentuales. En el caso de la región brunca, la disminución es de 3.4 puntos porcentuales, pues en el 2022 fue de un 34.0% y para este 2023 es de 30.6%. Estos resultados muestran un panorama alentador debido a que estas son las zonas del país, donde la desigualdad y exclusión socioeconómica han golpeado con mayor fuerza a la población. En cuanto a la pobreza extrema, la región brunca se ubica como la segunda con menor incidencia en el 2023, 8.4% sin cambio con respecto al año anterior. La región brunca, que se ubica en cuarto lugar en incidencia, no muestra cambios con respecto al año anterior. Se estima en 17.3% la pobreza multidimensional, en 25.5% la intensidad y en 4.4% la muestra. Si hablamos de las dimensiones en vivienda y uso de internet, tiene un aporte 27.0%. En educación es la que reporta el nivel más bajo de un 18.2%. En trabajo tiene uno de los más bajos también con un 17.6% y en la dimensión de protección social aporta un 11.7%. Cabe indicar que la encuesta nacional de hogares 2023 tiene el objetivo de proveer a la sociedad de información estadística relacionada con temáticas sociales y económicas asociados a las condiciones de vida de la población. Si desea conocer el informe completo lo puede encontrar en la página en Facebook del INEC.